Hello, hello, mis amores, siempre bien, bienvenidos una vez más al canal, por acá Voy caminito a hacer unas gestiones, a recoger algo que logré Así que nada, voy en camino a eso, a recoger unos papeles Ahí está Alejandro con la niña ya en el carro Mi suegro está aquí en la casa, mi suegra está en el hospital Hoy es la operación Y bueno, ya me voy por acá Nada, miren como ya tengo el color del pelo, buenos días amor Y esa niña que está aquí ¿Cómo te gusta? ¿Cómo tú dejas? ¿Cómo tú dejas a Luciana hacer lo que ella quiere? Pipi ¿Pipi? Buenos días Dile buenos días Ella quiere repetir todo lo que hacen a los muñequitos Entonces mis amores tengo que ir a recoger Mírenla, mírenla Tengo que ir a recoger Unas cosas, unos documentos que me llegaron Y estoy súper contenta Y nada, como dicen por ahí, lo que se viene será mucho mejor Bueno, resolvimos todo Le voy a poner en el abrigo a Luciana Porque hace como un poquito de aire Igual que yo me estuve poniendo esta chaquetica Ahora seguramente vamos a tomar café Estoy esperando a Nastia Dime Sofía no viene porque está en el sádico Y si se pregunta por qué Luciana no Porque Luciana está esperando su turno Y, ¿qué es? Una flor Chas de U Entonces nada, mis amores, logramos todo Conseguimos todo Le puse el abrigo a la niña porque hay un poquito de aire Igual que yo Ahora vamos a tomar café Ale tiene que ir a hacer unas cosas de trabajo Etc Y después viene a recogerme Que tengo que hacer otras cosas también Oye, que lío tiene con las flores Dios mío Huele, la que está rica Huele Mmm, ¿está rico? No lo tiene, mami Qué rico Hola Ahora tenemos que coger por acá Porque el café hay alante ¿Qué pasó? Hola Ay, espera que esto se desempone Hola Hola No, hola No, estoy aquí, le puse Hola, hola Yo le puse a tu hija Casi hija Bueno, mis amores ¿Por qué no hemos bautizado a Luciana? Es porque queremos esperar a que venga mi mamá Para bautizarla Así que será muy pronto Ahora vamos a tomar café Que sin café no somos nadie Bueno, aquí llegamos al lugar que nos gusta Que tenemos la tarjeta Que te ponen los cafés que hayas comprado Y si llegas a 6 O al quinto o al sexto te lo dan gratis Bueno, estamos aquí ya para comprar el café Miren cuántas cosas hay ricas Caramelitos A ver si le compro una chambelonita A Luciana Vamos a ver si una de esas es así linda A ver si se la quiere comer El café por ahí Voy a pedir un cappuccino Y por acá están los dulces Miren que rico Miren que rico Y el tobato Y el tobato Y el dedo quedó de azúcar No treno Con canelita Así que provecho mis amores Compré dos panes, uno para mí y uno para Luciana Y un juguito para ella No le compré ninguna cosita de esta Le compré mejor pancito En la cara No quiere cuento con su madrina Bueno, por ahí Luciana está viendo muñequitos Lo estoy terminando de tomar el café Para ver si lo voto Enfoca, enfoca Y por acá estoy esperando a Nastia Porque voy a esperar a que entre ahí Que tiene una cita de trabajo Ustedes saben que esta es nuestra región Por aquí es donde hemos siempre paseado Sí, por donde pasa el tren Y bueno, nada Estoy esperándola Y ya está allí En una Como aquí, ¿quién dice? En una reunión Para el trabajo Que empieza después que regresemos De nuestro pequeño viaje Yo encontré por acá Este lugarcito Que es como O sea, cerquita Miren acá del salón Y estoy sentada acá Puse el coche aquí A botar toda la cantidad de basura Que tenía Y sentada en estos banquitos Así Esperándonos Para ir a ver a mi prima A la florería Donde está trabajando Y a irla A ver si le compro unas cositas Que estoy loca por ir a Luis O Ulipka A ver si compro Para no tener que irle A la de la casa cerca Lo compro todo aquí Cosa del pelo Y esas cosas que me hacen falta Unas cosas que me hacen falta También para el viaje Que tengo que Llevarme Y Bueno, ya después les mostraré En el video eso No corras Bueno, mis amores No voy a poder irle ahora A este Ulipka Radio Porque mi suegro Alejandro lo tuve que recoger Porque ahora tiene que hacer Unas cosas también Entonces No vamos a poder ir a Ulipka Ahora tengo que esperar a Nastia Bueno, esperar a Ale aquí Que viene a recogerme ahora Tendré que irle a la Ulipka De De la casa Muchacha Mira donde está el coche Todavía tirado Esperando a Nastia Que todavía no ha salido A ver que le dicen Muchacha Mira, te vas a dar un golpe Y Ana Magali Que quería Yo quería ver a Ana Magali A mi prima Que no está trabajando Salió ahora mismo Y se va para casa del novio Entonces yo quería verla Pero bueno Va a tener que hacer en otro momento Porque ahora vamos a ir Con mi suegra No sé dónde Ya hace falta llevarlo Porque se le rompió el carro Y de ahí tengo que hacer También otras cosas También de papeles Y eso Un documento que tengo que recibir Y De ahí Después no sé Si tenemos que ir para la casa A ver si Ale me lleva A esta Ulipka De allá de la casa Así no tengo que ir hasta aquí Porque ahora no nos da tiempo No nos da tiempo Te asustaste Boa Te asustaste Dale que papi nos va a recoger ahora Dale Vamos Curre Vamos dale que papi nos recoge Vamos Vamos No se quede tranquila Vamos Dale vamos Pai John Pai John Davai Pai John Pai John Te bistra Yo te voy Pai John Pai John Davai Para acá Maren Ahora Vamos a hacer el documento Que les estaba diciendo Y después vamos a estar Yendo a A saber de mi suegra A la recepción A ver como salir la operación Por acá son las 12 Y un poquito Y la operación era las 11 Pero dicen que pueden La operación de esa de la mano Esa operación de la mano Puede durar Hasta dos horas Así que vamos a ver Dios mediante Que todo salga bien Y nada Ahora cuando salgamos de acá De donde tenemos que ir Vamos a estar Yendo hasta la recepción Del trabajo De ella Porque la van a operar En el trabajo Da la papa y la mano Da la papa Ruki Lucianita Hay un besito rico por acá La comidoski Miren las cosas que hay por acá Vino a comprar Una que otra cosita Para la niña Para el cabello Y Nada Estoy buscándole Una que otra Lacito Cositas así De De rositas Y esas cosas Vamos a ver Que encuentro así Que esté bonito Vamos a ver Bueno por acá Me encuentro nada Que sea así azul Y lazo Porque estos lazos Son demasiado grandes Para Lucian Entonces nada Esta parte de acá Es de maquillaje Y quiero ver Si hay alguna laca Entonces O un spray Que sea pequeño A ver Esta Esta es una laquita No sé si coger esta así Pequeña Dice que esta es para volumen Esto tiene filtro de De solar Ah miren Las espumas aquí Para volumen Pero yo no quiero para volumen Yo quiero como si fuera una Un gel Algo así Yo tengo este también Pero bueno No sé Vamos a ver Que tipo de espuma Puedo comprar Que no sea grande Porque necesito cosas Que sean pequeñas Vamos a ver Si hay algún Eh Ah miren Esta crema Es de Para rizos Mmm La voy a comprar Para acomodar el pelo Esto es un spray Un spray Para Para pelo Pero yo spray tengo Yo lo que quiero comprar Es como alguna laca Esto también es una laca Y esto es Efecto Esto no me hace falta Yo necesito algo A ver que dice esto aquí Como un gel Algo así Vieron Esto es para Que cosa es esto Eh Esto no me hace falta Yo creo como Un gel Algo Gel 24 Ay yo creo Que voy a probar Esto antes De lo otro Voy a comprar Esto Voy a probar Este Que yo tengo Esa marca Esta marca Lo voy a comprar Esto O es mejor Esto Quiero comprarle También un cepillo Luciana Que sea Rosadito De estos Que se ven No sé Si este O este Yo creo Que estos Son los más Chiquitos Que hay Pasta Ya tiene En la casa Voy a coger Ay miren Este que lindo Está bonito Este De 2 a 6 años Y este De 2 a 6 Lo voy a coger Este Ah niña Vean como tiene Las manos Dale Coge Perfecto Ella tiene pasta De dientes Ah Baby ¿Taco esa fed Que lo echa? Alejandro Que me escogiera Las toballitas Húmedas Miren Las cosas De bebé Aquí Mis amores Ya las encontré Ya las encontré Bueno amores Estuve comprando Las cosas Que me hacían falta Y las que no están Vamos para la casa Que Ale también Tiene unas cosas Que hacer ahora Dentro de un rato Yo voy a dormir A la niña Le voy a dar Su almorzito Ahora cuando llegue Yo también voy a Emborsar Y ponerme a editar Dos videos Que tengo ahí Que los tengo que editar Yo Porque sé las cosas Que quiero estar poniendo Y eso Entonces Como que Son un poco Complicados Y entonces Tengo que estar sacando Otros clips Etcétera Así que Ahora cuando llegue a la casa Les estaré mostrando Lo que vaya a estar haciendo A continuación Les cuento que mi suegra Llamó ahora mismo Alejandro Dentro de lo que cabe Está bien Salió de la operación Fueron como casi dos horas Y hasta por la noche Y hasta por la noche No se sabe Cuántos días Cuántos días Va a estar en el hospital Pero bueno Gracias a Dios Salió todo bien Les estaré diciendo Más tarde en la noche Antes de cerrar el video Para que ustedes sepan Y para los que no quieren Y están preocupados Por ella Y sé que se han dado Se han enterado Por el video Respecto a la operación Etcétera Así que nada Cuando llegue a la casa Les estaré mostrándonos Todo lo que viene quedando De nuestra tarde En el día de hoy Pero nada Ha sido un día productivo Bueno Llegué a la casa Estuve separando Las cositas Más o menos Que había comprado Así que Voy a estar guardándolo Todo ahora Bueno La niña se quedó Meio cerratico Estuve Guardando las cosas Como ustedes vieron Y mi suero Estuvo bajando En Columpio Para pintar el portal Me cambié de chon Y me quedé Para el polvo Así se ensucia Miren a Luciana Comiendo Ahora le traje La felpita Porque miren Como se quitó Todos los cabellos Y por acá Ya está La cena hecha Ahora voy a comer También con ella Porque ño Lo rico quedó eso Súper rico Quedó súper rico Mis amores Y nada Por acá Quedan boberías Por frear Nada más Porque ya Todo lo demás Está fregado Eso está caliente Todavía No puedo estar Inventando Luciana comió Lo voy a bañar Rapidito Ya recogí la silla La fregué Fregué las cositas Mi idea Y no las había dicho Todo salió súper bien La operación se demoró Tres horas Pues todo salió bien Ella estaba Un poco asustada Pero bueno Todo salió súper bien Gracias a Dios Ahora esperad A que mañana Lo revisen Para ver si le dan El acta Mañana mismo Así que nada Ahora sí Nos despedimos Que estoy arreglándome El cabello Así que no me lo miren No me lo miren Para que vean después El resultado En un video Que quiero hacerle completo ¡Gracias!